No sale del presupuesto general de la república como tal, no está el rubro, pero también hay gente de la juventud sandinista que participa además de los camisas azules en los cordones de seguridad de Ortega. Es decir, Ortega cuando sale, por ejemplo, para un 19 de julio, tiene un cordón de seguridad extraordinario y normalmente la policía es casi como la última parte de este cordón. Más está la gente en la que directamente confía, como los camisas azules, la juventud sandinista o la gente de la juventud sandinista que no son tan jóvenes que digamos. Y esos recursos nadie sabe de dónde salen. Pudiera ser que salieran de los gastos confidenciales de la presidencia, que habría que ver a cuánto ascienden, etc. Pero también hay otra cosa, lo de la juventud sandinista y estos camisas azules pueden estar vinculados a la cantidad de dinero que el régimen ha acumulado a partir de la cooperación venezolana. En Nicaragua es la primera vez que el ejército le da protección a un presidente de la república. No se lo dieron a doña Violeta, no se lo dieron. Doña Violeta tenía un policía en la puerta de su casa, ahí en Las Palmas. Bolaño tenía un policía. Alemán posiblemente tenía algunos más, ya por otro rollo, pues ya los amarres con Ortega. Pero es extraño, y sí voy a lo que tú decías, el temor de un atentado mayor. Pero el problema es que nadie en sus sanos juicios se le va a ocurrir ya invadir el búnker del Carmen. Pero de hecho, lo que sí puede verse cuando uno circula, por otras razones por ahí, es que hay torreoncitos pequeños, hay endijas que se establecen para vigilancia, etc. Aunque la vigilancia perimetral está dada para la policía, la vigilancia o la protección interna está dada para el ejército y en alguna medida la policía. Ahora, lo extraño que haga el ejército eso cuando la policía tiene la dirección de operaciones especiales policiales, que son gente que tiene formación militar policial, y pudieran ser estos los que dieran eso. Es posible que haya sido una solicitud a solicitud del presidente Ortega, y el ejército, de muy buena gana, le concedió esa gracia de darle protección a las instalaciones físicas.